En su entrevista, de metas de marablo de lo que tiene en común con Can. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido en vuestro canal. No olvides suscribirte en vuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado, Francesca que le me agredeció a Can. Nunca me lastimaste. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can yaman y de metas de mar. Can yaman está trabajando como una beja estos días. Es una cuestión de curiosidad saber cuánto tiempo podrá aguantar este ritmo Can yaman, que sigue su camino sin parar. Durante este proceso, Can yaman recibe muchos mensajes de agradecimiento tanto de sus fans como de muchas personas al rededor del mundo. Un mensaje de agradecimiento a Can yaman llegó a parte de su compañera Francesca que le me. Aquí las declaraciones de Francesca que le me. Mira en vuestro video hasta el final para conocer las detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es traer las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que sí es parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entramos en los detalles de la noticia. Can yaman está trabajando como una beja estos días. Es una cuestión de curiosidad saber cuánto tiempo podrá aguantar este ritmo Can yaman, que sigue su camino sin parar. Durante este proceso, Can yaman recibe muchos mensajes de agradecimiento tanto de sus fans como de muchas personas al rededor del mundo. Un mensaje de agradecimiento a Can yaman llegó a parte de su compañera Francesca que le me. Aquí las declaraciones de Francesca que le me. Justo antes de esta noticia, nos gustaría contar una novedad de última hora sobre de metas de mar. Era curiosa saber por qué de metas de mar vino aroma en los últimos meses. Hoy se compartir en todos los detalles de la visita de metas de mar, que en tuvo una sesión fotográfica con un maculador italiano muy famoso en ese momento. De metas de mar, que apareció en la edición italiana de la revista Lele, tuvo una entrevista muy especial. Aquí están las líneas importantes de la entrevista de metas de mar. ¿Remordimientos? Nunca soy una pérdida de tiempo. De metas de mar, la estrella de nuestra portada digital de abril, es un soñador, decidida y perfecta en esta por naturaleza. ¿Entonces, por qué crees que de metas de mar se retrata de esta manera? ¿No crees que de metas de mar es un perfecto en esta obsesivo? ¿Estas definiciones te recurren a alguien más? ¿No son muy similares que me llaman y de metas de mar en ese sentido? ¿Qué piensas sobre esto? Por favor, compart tus opiniones con nosotros. ¿Qué llaman? ¿Qué ultimamente trabaja como uno beja? ¿Sí que su camino sin parar? ¿Es una cuestión de curiosidad cuánto tiempo podrás operar este intenso ritmo? Durante este periodo, que llaman recibe muchos mensajes de agradecimiento tanto de sus fans como de todo el mundo. ¿Lama especialmente la atención un mensaje de agradecimiento de su compañera Francesca Chilami? Francesca Chilami y su la siguiente declaración es sobre que llaman, trabajar con que es una experiencia realmente maravillosa. ¿Trabajar con el demuestro lo agradable que es el trabajo? ¿Estás con el momento nuestra fe en el proyecto y fortaleza un más nuestra cooperación? Justo antes de esta noticia, nos gustaría comina carla una novedad de último momento respecto a Demetos de Mar. ¿Han salido a la luz de tal es sobre la visita de Demetos de Mar, que estuvo en Roma en los últimos meses? En una entrevista especial en la edición italiana de la revista Lele, Demetos de Mar y su importante declaraciones sobre sí misma. Los enquebizados delineados los motivos en la entrevista de Demetos de Mar son los siguientes. ¿Te harapientes? Nunca soy una perdida de tiempo. Demetos de Mar, la estrella de nuestra portada digital de abril, es un sonador, decidido y perfecta en esta por naturaleza. Puede haber opiniones diferentes sobre las razones por las que Demetos de Mar se retraten de esta manera. Algunos pueden considerarlo un perfecto ni está obsesivo, mientras que otros pueden interpretar esto como un signo de confianza en sí mismo. Estas definiciones pueden recordarle a alguna otra persona. Por otro lado, se puede pensar que con llaman y de metos de Mar no son similares en este sentido. Aunque ambos tienen éxito en sus propios campos, sus estilos de trabajo y características personales pueden defer. Sin embargo, ambos han logrado un éxito significativo en sus carreras y tienen un gran base de seguidores. ¿Qué piensas sobre eso? No dudes en compartir tus opiniones sobre el ritmo de trabajo de quien llaman y la actitud perfecta en esta de Demetos de Mar. Francesca Quilami expresó su gran placer de trabajar con quien llaman y dejo, trabajar con que es una experiencia realmente maravillosa. Esser negocios con él demuestra lo divertido que es. ¿Qué aporta gran energía y motivación en nuestra colaboración? Afirmo. Por otro lado, las actividades y proyectos recientes de Demetos de Mar siguen siendo motivo de curiosidad. Su visita a Roma en los últimos meses y hemos llevado la atención de mucha gente. En su entrevista y especial en la edición italiana de la revista lele, de Metos de Mar y su importante declaraciones sobre su personalidad y su carrera. ¿Entonces, qué opinas sobre eso? Tus opiniones allúmenan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecer las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúo siguen donos para seguir las novedades momento a momento. Francesca Quilami expresó su gran placer de trabajar con quien llaman y dejo, trabajar con que es una experiencia realmente maravillosa. Esser negocios con él demuestra lo divertido que es. ¿Qué aporta gran energía y motivación en nuestra colaboración? Afirmo por otro lado, las actividades y proyectos recientes de Demetos de Mar siguen siendo motivo de curiosidad. Su visita a Roma en los últimos meses y hemos llevado la atención de mucha gente. En su entrevista y especial en la edición italiana de la revista lele, de Metos de Mar y su importante declaraciones sobre su personalidad y su carrera. Entonces, que opinas sobre eso, tus opiniones allúmenan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo eso frízo las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúo siguen donos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por ti, Marcelo, tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por ti, Tarnas, te lo agredes en los. Gracias por ti, Marcelo. Gracias por ti, Marcelo. Gracias por ti, Marcelo. Gracias por ti, Marcelo.